Bueno, sí, efectivamente en el día de hoy hubo una presentación de una propuesta del director Puga, representación de Conato, sustentada por el sector empresarial, pidiendo la remoción del director de la CAE, Steven Sohirón. Posteriormente el director presenta una renuncia a partir del 31 de diciembre del presente año, producto de la presión de la cual ha sido en estos momentos por parte del Ejecutivo. También llega el Dulcidio de la Guardia a sustentar la propuesta y el ministro de Salud, Mayo, también. En esta ocasión queremos también hacer la denuncia de que el Dulcidio de la Guardia llega en una actitud prepotente, diciendo que en primera instancia cuando se iba a someter a votación la propuesta de Puga, que pedía que la Junta Directiva tomara una decisión rápida, si no el Ejecutivo iba a tener que tomarla. Entonces nosotros consideramos que es una violación a la autonomía de la CAE del Seguro Social. Igual que el director del ministro de Salud en la ocasión que se vio el problema de la Ciudad de la Salud con el Instituto Oncológico Nacional, también llegó sonando la mesa. O sea, como que vienen ahí y olvidan que ellos son directores también y son parte de la Junta Directiva, pero consideran que vienen como parte del gobierno a imponer, a regañar a la Junta Directiva y eso nosotros no lo podemos permitir. Por otro lado, consideramos que la renuncia del director no es la solución al problema, porque el problema de la CAE del Seguro Social es un problema estructural, hay problemas muy importantes ahí para resolver en función de la clase asegurada que pide todos los días medicamentos, insumos, la mora quirúrgica existente, tantas cosas que se vienen dando y nosotros creemos que eso hay que resolverlo y no lo va a resolver hoy el cambio de Girón por otro. Y mucho menos si el cambio que viene es un cambio de carácter político o parte de esa oligarquía que viene a tratar de arrebatarle los ingresos de la CAE del Seguro Social en detrimento de las condiciones que debe tener la clase asegurada en este país. Bueno, en primer lugar queremos anunciar que como lo habíamos anunciado en nuestro comunicado de prensa, se vio prácticamente que los planetas estaban alineados como lo habíamos anunciado por parte de los mismos pseudo dirigentes de siempre, Conato, y obviamente el ministro de Economía y Finanza del CIO de la Guardia y el ministro Mayo estaban en función de la misma pretensión de Conato. Como se lo planteamos claramente en la sala que sacar al director de la CAE del Seguro Social no es el problema de la CAE del Seguro Social, el problema de la CAE del Seguro es un problema estructural. Igual también denunciamos la mafia que hay con relación al tema de medicamentos, porque así hay que llamar, hay una mafia que no está resolviendo los intereses de los trabajadores, sino que obstaculiza realmente que los panameños y panameñas, que son los que aclaman salud, están cada día deteriorándoles sus condiciones. Entonces también denunciamos esa mafia, también planteamos el problema que hay con el tema de Ciudad de la Salud, prácticamente que un proyecto que iba a costar 500 millones de dólares va a costar 1.500 millones de dólares, eso también lo denunciamos y además pedimos cortesía a los que hicieron el informe frente a que la Ciudad de la Salud es un proyecto que realmente está incierto, un proyecto que no va a poder ser factible para el pueblo panameño porque es un proyecto que realmente no tiene sustento. También es importante mencionar que denunciamos la actitud arrogante del ministro Dulcío de la Guardia porque ellos no son quién para venir a irrespetar la Junta Directiva, se lo hicimos saber tanto al ministro Mayo como al Dulcío de la Guardia y le dijimos que por más en vestidura que tenían o tienen cada uno de ellos, tienen que respetar a la Junta Directiva, es más le dijimos que si ellos no se han dado cuenta que son miembros de la Junta Directiva. Dulcío de la Guardia por primera vez va la Junta Directiva a querer imponer la institución de Girón cuando le dijimos que prácticamente él tiene que respetar la Junta Directiva. Igual y respetando dice que si nosotros no tomamos la decisión la iba a tomar el gobierno. Entonces ¿para qué van a discutir un tema de esa naturaleza cuando ya todo está en función de destituir al director para creer que con eso se resuelve el problema de la caja del Seguro Social? El problema de la caja del Seguro Social se tiene que resolver cuando se hacen las discusiones claras, el sector empresarial es culpable de muchos problemas, ellos mismos distorsionan la ley de medicamentos, distorsionan el mercado para seguir pelechando de los recursos de los asegurados. De igual manera también queremos denunciar que la caja del Seguro Social, todos los partidos políticos, sea PRD, Cambio Democrático o Anunfista, la han utilizado como botín político, todos la han utilizado como caja menuda y ahora pretenden resolver el problema de la caja con la institución del director. Vamos a ver qué otro poderoso trae el poder económico porque eso es lo que van a hacer, buscar a alguien que representa el poder económico para seguir pelechando y todos ellos, los partidos políticos tienen que ver con eso, así que también denunciamos eso y vamos a hacer todos los planteamientos necesarios para que los asegurados de este país tengan las condiciones que realmente eso es lo que nosotros llegamos a ir por parte de la Confederación en representación de Suntre y de Conusi y vamos a hacer nuestros planteamientos como siempre lo han hecho, que salte el quien quiera la posición de Conusi y de Suntre, una posición en función de los asegurados de este país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!